ah muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo pregaste de colombia construyendo una partida de un amigo mío inactive este que se sacó una nuclear con la piquible en safeguard y eso que la gente era más o menos juega bien y mal a la vez no sé pero como él lo juega mejor que yo hizo pues sacó la nuclear y yo a cada rato moría y no sé este que espero que le guste esta partida que fue una nuclear cool así aunque fue música que enseguida como que dice fácil es que hacer nuclear porque dura un montón de las partidas 34 minutos que se yo depende del equipo si no te robó o no y eso este si queremos partir así un nuclear o algo si entre mi amigo se saca un algo si te ética el instructor inest y yo o algo si las cogemos sin y se la subo como me dijo inestia que la subiera para el canal después dejen su like comparten video con sus amigos y suscríbase si no lo están este un saludo hasta la próxima también próximo vídeo que no sé cuándo lo suba pero lo subiré a otros cuando no sé cuándo cuando pueda puedo puedo cualquier vídeo por cuanto me animo o algo así no sé este dos músicas y de fondo para que se entretengan mientras ven la partida y esto este un saludo adiós en el saludo adiós el saludo adiós y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.